Para Comunidad de Línea el ambiente es importante y por eso el día de hoy la conservación del lago de Maracaibo y su discusión de las leyes en la sede de los poderes públicos. Nos encontramos en presencia de los ediles del municipio de Lagunilla y queremos saber su impresión de esta actividad que se realiza el día de hoy. ¿Cuál es su nombre? Concejal Mónica Padrón, Presidente de la Comisión de Educación y Cultura. De verdad que recibimos con beneplácito la presencia de los diputados y los representantes que están trabajando en función de la ley que ya se ha venido trabajando que es la ley del saneamiento del lago de Maracaibo. Ya hace años y bastantes años que tenemos y hay una deuda gubernamental sobre todo nacional con lo que es la contaminación del lago de Maracaibo y sobre la cuenca hidrológica que tiene mucho que ver con eso. De ahí están acá, estará presente el diputado Enrique Márquez y de verdad trabajando esa ley en compañía de ingenieros como en este caso el ingeniero y presidente del colegio el ingeniero Marcelo Monod, acompañado de un gran equipo porque definitivamente salvar el lago, elevar estrategias y propuestas ambientales para recuperarlo es una necesidad que importa no solamente al Estado Zulia sino al país. Y por supuesto, tengo entendido y uno que ha leído ya el proyecto de ley avanzado, están tomándose en cuenta todas las fuerzas vivas y sectores y asociaciones que tienen que ver con el área y en la materia ambiental porque la idea es unir esfuerzo y escuchar criterios de salvar el lago pero también salvar el ambiente y todo lo que conlleva ello. Han sentido por parte de la colectividad de la municipio de La Bonilla acercamiento a esta ley y por supuesto siempre la diatriba que dicta las declaraciones que ha hecho últimamente el mismo gobernador que dice que no quiere competencia la Asamblea Nacional para la aplicación de la misma. Bueno, yo siempre he dicho y me he manifestado que los aspectos sociales de un país no tienen tinte político así que yo creo y considero y estoy segura que aquí los tres niveles de gobierno deben abordar no solamente el tema del saneamiento del lago de Maracaibo y lo que perjudica no solamente la salud, la salubridad sino la misma producción petrolera que esos son ingresos para nosotros los venezolanos. La actividad pesquera dentro de los límites de permisibilidad así que yo invito por supuesto a los tres niveles de gobierno nacional, al gobernador Arias Cárdenas a los que impulsan esta ley y que no se vea que el impulso sea de una ideología política o no esta ley debe tener el consenso y debería tener el consenso de todos los diputados de la Asamblea Nacional y de todos los sectores que tienen que ver ONG, asociaciones, ambientalistas con respecto a ello porque la idea es abordar el tema de la contaminación del lago con todo lo que eso implica, la cuenca hidrológica pero también sentarse en una gran mesa de trabajo con los ambientalistas que se proteja también el resto que involucra lo que es el ambiente. Muchísimas gracias, no se aparten de la sintonía seguimos en Comunidad de Línea tomando las impresiones de esta actividad tan importante Salvemos el lago de Maracaibo. Gracias por ver el video.